hola a todos qué tal muy buenas bienvenidos un día más a flag to flag bienvenidos a checkered flag en un programa más hoy no me voy a alargar mucho con la introducción hoy os traigo un episodio especial porque voy a entrevistar a un protagonista a un piloto que dentro de 10 días estará en arabia saudí a punto de comenzar el dakar es un programa muy especial para mí porque conseguir entrevistas con pilotos de primer nivel es bastante complicado porque siempre es difícil encontrar un hueco en la agenda para charlar con la prensa así que desde aquí quiero agradecerle la colaboración y la simpatía en todo momento la verdad es que me gustaría poder traeros más entrevistas durante la pretemporada y es algo en lo que estoy trabajando duro a día de hoy no puedo prometer nada pero si todo va bien esta no será la última entrevista que veáis en el programa hoy nos acompaña alguien que lleva más de 30 años compitiendo primero con quads después con coches y ahora con camiones es el único piloto parapléjico en todo el mundo en ganar a pilotos sin ninguna minusvalía y eso es precisamente algo por lo que él siempre ha luchado para que no haya ningún tipo de diferenciación en un deporte donde no tiene por qué haberla en 2005 estrenaron un documental sobre él las alas del fénix en 2011 escribió una autobiografía no limits y en su carrera ha ganado múltiples rallies a nivel nacional y a nivel también regional desde el año 2007 es uno de los habituales en el dakar ha participado en los tres continentes en áfrica en sudamérica y ahora también en arabia saudí desde el año 2007 como digo es uno de los habituales en el dakar y ha participado tanto en coche como en camión categoría en la que participa desde el año 2016 este año afronta su octava participación en el rally ride más difícil del mundo y a pocos días de viajar hacia arabia saudí nos ha podido atender un ratito desde su casa en andorra al ver lluvera qué tal cómo estás bienvenido a flag to flag bienvenido al podcast muy bien pues aquí estamos preparado ya para elakar para alargarnos si te quedan ya poquitos días cuando cuando te vas para arabia saudí pues me voy el 27 estamos ya después de navidades y ya para para arabia saudí navidades 26 de resaca 27 avión y como es como es el día a día en el dakar más allá del de la etapa que es lo que lo que hacéis los pilotos en el dakar a ver es otro dakar al menos para para mí o para los o para las personas que nos desplazamos en la silla tenemos dos dakars uno cuando bajo del camión o ellos bajan de lo que sea y tenemos que circular por allí cuando esa arena cuando es duro pues nos movemos bastante bien casi todos llevamos una street jet al menos yo y me empuja que es una moto eléctrica de una rueda y la damos a la silla y así me puedo desplazar hasta el catering y entonces allí en el catering te encuentras a todo el mundo no porque él es eso es como un circo son unos unas tres mil personas y si no te las encuentras dentro de comedor puesto los encuentras fuera en la hay una hoguera siempre entonces aquí hay también hay bastante ambiente y si no pues desde donde estás en el box hasta aquí pues yo normalmente tengo unos 600 metros 700 te vas encontrando mucho a la gente no yo intento ir a comer con mis con mis mecánicos o al menos con los copilotos para así intentar fluir un poco hablar de cómo ha ido la etapa y cómo ha ido el día no vivir vivir entre seis y diez horas en un sitio que es tres por dos pues como que hay bastante tensión también pues pues hay que hay que consultar cuando bajo del camión hablo con los ingenieros con el jefe de mecánicos antes de llegar ya hemos hecho una lista de todas las cosas que que hay que trabajar y tal como bajo pues me veo un momentito con ellos y a continuación ya entro pues a la ducha lavabo lo que sea y fisio antes de ir a cenar a qué hora soléis acabar normalmente las etapas porque sé que van por como por turnos motos camiones coches tal a qué hora soléis acabar vosotros a ver los camiones salimos los últimos con lo cual llegamos también no los últimos porque adelantamos hasta coches y hasta incluso una moto no porque el ritmo que lo llevamos pues es alto pero aún así pues pueden pasar bastantes horas y llegamos de noche prácticamente siempre además arabia la franja horaria con diferencia que con nosotros es de unas tres horas aproximadamente y también es invierno con lo cual el sol baja muy pronto ya es de noche ahora comentabas que siempre te vas a cenar con el equipo y tal cuántos sois en el equipo más allá de tú como piloto y los copilotos cuántos sois pues somos aproximadamente unos 45 nos vamos los 45 como llegamos los mecánicos ya han cenado o algo así porque están trabajando cuando yo llego de cenar continúan trabajando y cuando me levanto normalmente a lo mejor no todos pero dos o tres continúan trabajando hasta que me subo en el camión y me voy es un continuo o sea no se descansa muy poco nosotros dormimos poco los mecánicos duermen poco se vive en tensión y armonía y alegría también pero se mueven pues muchos intereses y todo mundo tiene ganas de hacerlo bien entonces hay risas pero también hay que hay que estar centrado para preparar el dakar como como lo preparas a nivel físico y a nivel con el camión si en principio lo tendríamos que preparar tal como dices lo complicado es que en mi caso pues en principio iba a ir con una marca con la como las dos últimas dakars pero al final de julio en la baja aragón pues hubo un cambio de estrategia y me quedé fuera más que nada por el movimiento de maletines entonces pues eso es una cosa que que no me gusta mucho pero es así y a continuación pues volví a abrir otra puerta que teníamos confort desde hacía dos años y pico que cada año estábamos allí con el interés y no entonces este año les dije este año puede ser una buena oportunidad lo podemos hacer qué tal y fue todo muy fructífero y adelantamos las cosas hemos hecho hemos realizado un camión en cinco meses o incluso un poquito menos y creo que todo el mundo se ha puesto las pilas desde la marca hasta el equipo hasta los restos de los sponsors y sobre todo pues los navegantes normalmente tendríamos que llegar allí habiendo hecho pues el rally marruecos y mil kilómetros más en marro en marruecos en arena y luego alguna baja o algo así y llegaremos allí pues prácticamente con 60 kilómetros que los hicimos en una zona militar en polonia justo la semana antes de embarcar pero bueno las cosas son así en carreras a veces tienes tiempo a veces tienes el bache de dos años y entonces ya vas trabajando y haces un programa más largo a mí esto me ha pasado muy pocas veces entonces siempre voy bastante pillado de todo y hasta último momento y hasta dónde crees que que puedes llegar con este camión que ahora que dices el cambio de marca crees que con este cambio puedes llegar un poquito más lejos porque además este año tampoco están los camas sí también al principio abre puertas eso por eso fue el problema de los maletines porque todo mundo se piensa que va a ganar entonces teníamos pues un uno de los vehículos fuertes y desapareció de un día al otro no yo creo que el que lo que tenemos que hacer es trabajar y trabajar bien para que el coche con que se han hecho pocos kilómetros de que los problemas de juventud de que no lleguen me refiero tener gente que sigue forzaremos porque formaremos pero tenemos que ser conscientes de que el vehículo tiene 60 kilómetros que prácticamente han nacido ahora y que hay que mimarlo sobre todo al principio para no tener un pequeño problema de una pieza de dos euros o una pieza de seis mil sabes pero que esas pequeñas piezas que forman todo un buen conjunto porque todo mundo es importante todas las piezas también son importantes entonces yo creo que el que es es muy coherente de que seamos realmente lo que llevamos va a decir debajo del culo pero que eso sean teniendo en cuenta que el camión es tan nuevo y que a nivel de quizá de fiabilidad es lo que lo que vais un poquito más justos como lo preparáis esto lleváis muchas piezas de recambio como como lo hacéis y llevaremos piezas de recambio y además el equipo son tres camiones pero los otros dos camiones no no son no compiten no 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 sí que compiten no pero llevaremos yo llevaré alguna pieza de ellos y ellos también llevarán una pieza entonces lo tendremos todo más repartido para no llevar yo transmisiones mías y transmisiones de ellos pues será que no yo llevaré las mías y ellos llevarán las suyas pero algunas piezas que son intercambiables que hay bastantes sí que lo sí que lo llevaremos en dos en vez de los tres camiones y algunas piezas que ellos no llevan o no son las mismas las que las mías las llevaremos nosotros yo creo que llevaremos unos 400 500 kilos de piezas nada malo pero bueno en un camión los 100 kilos van muy rápidos a nivel de diferencias con tu camión un poquito más adaptado a tu discapacidad cuáles son las diferencias que puede haber con otros camiones más allá de los aros que eso es quizá la diferencia más más visible que otras diferencias podemos encontrar no 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 hay ninguna diferencia y básicamente el camión es camión de carreras como los demás hecho desarrollado entre fort y el equipo face face y aparte de llevar las adaptaciones de guido simplex en los mandos que es el acelerador el freno y no llevamos ni embrague este año porque llevamos una caja automática alison como lo llevaban las otras ediciones yo creo que el resto es prácticamente igual llevo también algunos algunas cosas en los pies para que sea más blando para que no me vayan rebotando con la con la chapa donde la chapa se vaya calentando y me caliente en la planta de los pies porque yo los tengo como los tengo como un bebé porque cuando los uso tengo la planta del pie es como muy blandita entonces lo noto enseguida que no lo noto además me podía quemar o algo así y para tener algo más de movimiento pues montamos como una pequeña espuma que lo que lo vamos teniendo allí y si lo quieres ver tengo un adicto sí claro y tanto pues mira esto es la segunda opción que tenemos que es un cojillo veis entonces voy sentado este sería un pelín más alto pero es la mitad y va apoyado y con que lo veis que es blando pues entonces la circulación de la de la sangre me circula mucho mejor con los golpes que no se estuviera en un sitio rígido entonces esto lo hacemos para que la circulación de los pies y de las piernas continúe teniendo un fluido porque si no se nos irían hinchando podríamos tener alguna enema allí por eso intentamos también de desarrollar cosas aparte también llevo pues un soporte aquí en la barra que es donde montamos la polea para subirme pero la polea la extraemos solamente dejamos el soporte para enganchar la polea en el arnés me pongo un arnés para subir al camión que es un arnés de alpinismo con los con las cinchas y el clic me suben y yo también voy subiendo una vez que estoy dentro me saco el arnés y supongo que este arnés también lo lleváis durante toda la etapa por si hay algún accidente o algo no lo uso sobre todo para subir más que trabajar muy bien y el terreno que os encontráis una vez llegáis a arabia saudí porque tengo entendido que tú has participado en diferentes ediciones de dakar y además en diferentes modalidades también qué diferencias hay con el terreno que os encontráis aquí en arabia saudí con el que te podías encontrar en áfrica o en sudamérica y muchas diferencias o al final la arena es más o menos igual en todas partes no es justamente arabia es una mezcla entre lo que vivió en áfrica y en sudamérica es un poco una mezcla en la parte dura a lo mejor es más rápida pero también tiene sitios así con mucha curva y bastantes árboles que no rompen mucho los cristales porque las ramas de arriba son muy duras y hasta abajo sí que son muy más como más pequeñitas pero las del medio son las robustas y carlos los coches ya han pasado por las de abajo pero los de arriba los camiones tenemos muchos problemas con los cristales porque rompemos la arena te puedo decir de qué es diferente porque a ver estamos hablando de que arabia estamos hablando de que es como prácticamente como europa entonces a lo mejor cuando estamos en francia la arena que tendríamos en francia no es la misma que nos vamos a encontrar en andalucía entonces la zona de españa podríamos decir que es donde está el empty quarter que va a ser dos dos o tres etapas allí además sin asistencia va a ser la complicada sobre todo pues para los camiones porque al salir más tarde el sol ya ha salido hace rato estará ya no tan condensado y estará todo más calentito y a medida de que vas pasando pues se va agujereando más se va abriendo la traza con lo cual se va viendo la traza es que tienes un kilómetro de anchura con lo cual no sabes cuál es la buena con las amadas y detrás si te desvías mucho no tienes que volver al mismo sitio y ahí está todo destrozado detrás de las dunas pues te puedes encontrar coches motos en otro camión hay zonas muy peligrosas y hay zonas que con más visibilidad que que son y los paisajes son paisajes brutales lo este hablo del oeste o te hablo encantadores como es navegar por el desierto como como leéis o como es leer el road book es muy complicado nosotros tendría que explicar en este caso margot porque es la copiloto no yo soy un poco mandado las zonas complicadas el copiloto mecánico pues te va indicando también a la derecha y pero al fin y al cabo el capitán eres tú entonces tú sabes dónde están los kilos de peso que son 9.000 kilos donde estás girando y a la derecha ya no llegaré porque puedo volcar muy fácilmente con un camión entonces a veces intento abrirme más es ir surfeando un poco subir por las coronas si ves que no llegas vuelves a bajar para embalarte como si llevases un skateboard sabes o un surf y tuvieras en nieve blanda así y tienes que pensar que la arena pues es una calidad de nieve entonces la calidad de nieve es muy polvo pues es de una manera si es mojada o pesada es otra si es crosta es otra después es muy parecido entonces tienes que estar muy centrado y tienes que mirar sobre todas las coronas dónde están si aventador a la inversa o si es de la misma dirección es que hay un montón de factores sabes entonces ya lo vas lo vas desarrollando claro supongo que entras como en un piloto automático que ya todos estos temas ya los tienes más cogidos por la mano y te salen un poco más solos tienes que estar muy concentrado pero ya te digo el Dakar es concentración pura desde el kilómetro uno al kilómetro cinco mil has mencionado también a margot lluvera tu sobrina que también es este año será tu copiloto que crees que debe tener un buen copiloto una buena copiloto para ayudarte o ayudar al piloto a llevar lo más lejos posible en un Dakar bueno tener su seguridad saber por dónde vamos no vivir de las trazas sino hay que hay que tener en cuenta los factores de ellos son navegadores pues en el caso de margot aparte de haber hecho ya el Dakar de copiloto también navega y pilota pues una moto entonces eso es una ventaja porque hay muchos sitios que no tienes que vivir de las trazas pueden estar muy equivocadas el año pasado ya vivimos algunos pilotos que se perdieron y perdieron un montón de tiempo y allí se perdió el Dakar y todo pero también pueden ser porque se guiaron por unas trazas equivocadas y otros dieron la vuelta después y otros no fallar fallar 10 grados a cabo de 3 kilómetros puede ser ha sido a un kilómetro y medio más a la derecha sabes no es fácil no es fácil es más fácil vivir de renta pero yo te digo que por ejemplo en el 2015 estaba con alex aro y era su primer dakar íbamos con un buggy con motor corvette de cuatrocientos y pico caballos y la etapa de Uyumi del lago salado os acordáis esa etapa donde se rompieron también muchos motores y tal pues allí llevamos segundos de la especial de la general durante prácticamente hasta 20 kilómetros del final también que pinchamos y eso pero también quedamos súper bien y no nos atrapaba nadie y todo el mundo tiraba por un sitio y alex me dijo por allí y tiramos por allí y entre eso y que llevamos a cañón pues lo hacíamos muy bien entonces yo creo que cada copiloto tiene su instinto de dentro yo no sería nunca copiloto porque no tengo ni idea y me pierdo en andorra muy mal pero cada uno se dedica a lo que sabe y entrando un poquito más digamos en el terreno personal qué significa para ti el dakar qué es lo más duro y por otro lado qué es lo más gratificante de participar en el dakar de lo más duro puede ser cuando depende esas etapas que son tan cansadas que ya vienes de reempalme a lo mejor o algo sí que son de hechos son las que yo hago mejor pero cuando va sumando dos o tres días así y hace mucho calor pues he llegado a ver puntos iluminaciones no por allí pero yo prácticamente te diría que lo más duro lo más duro es cuando llegó en el bivac el momento de que yo duermo en la tienda campaña si es grande pero con una tienda campaña hago mis necesidades allí en una silla en forma de herradura y hago mis necesidades allí en una bolsa lo saco luego me ducho allí eso es lo más chunguillo yo creo sabes porque la gente lo desconoce esto y es y es un poco rollo no me gustaría también de tener pues una camping car y no sé qué sabes pues tener como tu pequeño visito allí y todo más tranquilo no pero bueno bueno yo creo que el express es muy es muy gratificante no el tacar después cuando estás allí es muy sufridor pero yo creo que ya lo sabemos los que vayamos allí a sufrir yo creo yo voy a competir la gente es que es poco aventura ahora bueno yo voy a hacer carreras a las aventuras me las busco por ahí así que igualmente es que es una carrera de aventuras pero cada vez ahora ya no antes se ganaban los tacars con una hora de diferencia o de 45 minutos o de tres horas y hoy en día las etapas las finalizan en 20 segundos sabes entonces sí resulta que se ha hecho todo muy profesional y que pero yo creo que hay sitio para para los dos los dos los dos pensamientos para los que son de carrera y para los que quieren la aventura cada uno los que van a vivir la experiencia de correr en el desierto esta si no me equivoco será tu octava participación en el dakar entre coches y camiones pero cómo surgió la idea la primera vez que fuiste al dakar cómo surgió la idea la primera vez fue en el 2007 que fue la última vez que se corrió en áfrica que me llamó un agente de isuzu de el equipo japonés y me pensaba que era una broma hemos estado siguiendo que queremos que seas tú que vaya al dakar como mochilero de edi orioli y digo adiós le ha ganado cinco o seis veces en el dakar sí y el otro es marc cuál es el subcampeón del mundo de rales tío que es como me estáis tomando el pelo no entonces me dijeron no no que te hemos estado siguiendo en finlandia lo has hecho muy bien y ese año hice décimo en finlandia y bueno pues mira es una ocasión no yo siempre digo que las oportunidades hay que aprovechar y nada me puse ahí con el tercer isuzu que era una pica y hasta que ya no daba más hasta que solamente funcionaba la tracción trasera que ya fue en mauritania y el jefe de equipo me dijo a ver tienes que parar no lo podemos reparar porque está agregado el chasis de delante y siempre vas a ir en tracción trasera y aquí en mauritania no vas a ningún sitio ya me dijeron vale más que pares porque si no te vas a quedar por ahí tirado todo el día no vas a llegar vale y cogí el el jeep y me lo subí hasta la norra dijo me lo dejas en algún aeropuerto no me lo dejes en ningún sitio en marruecos y tal si quieres me lo dejas en un aeropuerto y me lo dejas de aquí y con que subía con el copiloto que era italiano y subimos hasta andorra varios días con tracción trasera además era súper divertido pero claro estos coches no tampoco pueden circular por la calle no en matrícula y todo los coches de rally pueden circular tienen que circular por la cartera porque si no los enlaces para llegar al vivac seguro no tienes que están están legalizados para además subir hasta andorra y solamente me pararon los mosos antes de llegar a andorra perfecto entonces y te ves muchos años más participando en el dakar o no te lo planteas no lo no no me lo planteo soy bastante de vivir al día si la gente los equipos las marcas continúan yo creo que ahora mismo pues hemos abierto una puerta muy importante con ford porque ford no estaba dentro del mundo del dakar es prácticamente embrionario su participación en el mundo de los camiones desde hace muy pocos años y ahora están desarrollando camiones muy buenos y muy bonitos además para el mundo del transporte y creo que lo que más me gusta es el intercambio que tenemos sobre todo de valores de cuando este año no podíamos no podíamos ir a marruecos hablé con el gran jefe dije oye que no llegamos para para hacer kilómetros en marruecos no sé si podremos hacer algún kilómetro en en alguna zona militar del este no te preocupes lo único que queremos es que tú estés bien y que tú vayas a nuestra mano con tus valores por primera vez me encuentro alguien que hablamos del mismo idioma de que si no hemos podido llegarnos ni por ganas ni por falta de presupuesto ni nada sino que hemos empezado cuando hemos empezado y estamos hasta aquí entonces lo que tenemos que hacer es continuar trabajando y desarrollando cosas sí pero es que además vas a trabajar todo el año para nosotros para hacer cosas para hacer cosas de valores además yo creo que me encuentro más integrado nunca mejor dicho además un proyecto que va mucho más allá del solo el Dakar y además no sé si tú sientes lo mismo pero yo creo que también tu participación ha abierto la puerta a que otros pilotos con alguna discapacidad física también hayan podido llegar a hacer el Dakar a mí me viene a la cabeza el ejemplo quizá más reciente que es el de Joan Lascorce el año pasado creo que este año no va a participar no sé si tú lo sientes igual o si crees que también tus valores van en esa línea de abrir puertas al resto de discapacitados no Jordi bueno yo te diré más la primera persona en el mundo en hacer deporte inclusivo no en automovilismo sino deporte inclusivo y yo gracias a conseguir la licencia de automovilismo después de luchar durante dos años con Clay Ragazzoni los dos que era un ex piloto de Fórmula 1 los dos nos marcamos la tenacidad de tener la licencia y al final la conseguí yo y entonces se la dieron a él también y allí se abrió una puerta en el mundo o sea luchábamos para competir con los normales no que nos hicieran una categoría porque el problema que tenemos la gente que tenemos movilidad reducida etcétera es que solamente podemos competir contra nosotros mismos no nos dejan competir con los demás o sea yo estoy claro lo tengo clarísimo de que no voy a ir al mundial de fútbol ni con la selección de Andorra que somos poquitos tampoco tampoco y lo entiendo ni con la de básquet tampoco pero hay deportes que sí que los podemos hacer y este es un deporte que no queremos una clasificación aparte sino que podemos correr contra los demás aunque tengamos nuestras limitaciones físicas nos da igual ¿por qué? porque nos dan esa posibilidad de estar integrados allí dentro y al fin y al cabo pues yo tengo cuatro campeonatos y tengo cinco subcampeonatos he estado en el mundial de rallies he competido tres años en el mundial de rallies he hecho dos años y medio el mundial de rallycross he corrido en el Dakar ¿quién me lo iba a decir de que hubiera llegado hasta aquí? sí, sí, totalmente totalmente, pues te voy a hacer la última a ver si me la puedes contestar lo digo porque no sé una vez estás ahí dentro en el Dakar si tienes tiempo de hacer otra cosa pero tú en el Dakar eres capaz de seguir el resto de categorías o estás demasiado centrado con lo tuyo motos, coches, quads muy poco lo miro en los resúmenes en donde te digo que es el debate de Catherine allí tienes varias pantallas y luego en la afuera donde está la hoguera también tienes dos o tres pantallas y vas mirando a ver quién ha ganado quién no sé qué, ¿sabes? pero no, paso bastante además de mirar la clasificación o sea, voy picado con los míos eso sí a eso sí que los controlo para ver dónde estamos si nos quedan muy arriba, muy abajo si nos vienen detrás pues te voy a hacer la última pregunta que es si nos puedes contar alguna anécdota que recuerdes que te haya pasado en un Dakar anécdota graciosa tampoco nos queremos poner aquí a contar desgracias pero alguna cosa que recuerdes que digas hostia, esto me lo llevaré siempre conmigo bueno, te puedo explicar un par con Alex Haro, por ejemplo con el Buggy Motor Corvette que además es un equipo que cada año les gustaría que volviese corrí dos años gracias a Nasser porque íbamos con lo de Qatar y íbamos muy bien muy, muy bien además siempre estábamos, te lo diría dentro de los 15, 20 primeros en cada etapa pero siempre se nos rompía algo ¿sabes? y en una de las etapas que íbamos el 12 estamos ahí hostia, que no nos ha pasado nada y vemos una rueda hostia, tío, una rueda y digo, detrás no viene nadie y de repente no viene nadie y era nuestra rueda los espárragos se habían cortado otra es en la tienda de campaña pues normalmente duerme el fisio conmigo este año dormirá Margot y en el medio pues ahí la la mesa de masaje y con los con los sacos de dormir de hoy en día que pareces un Frankfurt porque estás ahí dentro así en una forma y además yo lo tengo de color naranja y parece un Frankfurt y tenía frío porque hay muchas noches que baja a menos uno menos tres y esa noche pues tenía frío porque desde el pecho para abajo tampoco lo siento no lo sentía que tenía tanto frío y estaba como incómodo y me caí me caí al suelo duerme en un plegatín vale duro pero es un plegatín y al caerme y dije sosí sosí llamé al al Jordi que se llama como tú al osteópata eh 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 y el tío se levanta y claro veía mi cama pero a mí no me veía porque le tapaba la la mesa de masaje claro y yo le veía y el tío mira la puerta y digo así igual te piensas que me he ido a Lourdes tío o sea es un poco lo de ya no que me he caído no creo que hay que estar distante y y nadie ha tenido la culpa ¿sabes? claro nos ha pasado y nos ha pasado ¿sabes? ver la rueda que nos adelante pues como el equipo la agradeció pues la fuimos a buscar además se cayó por un barranco no sé qué joder pues muy bien Albert Lluera muchísimas gracias por pasarte por el canal por el podcast y muchísima suerte este año en el Dakar ojalá no tengas un poquito más de suerte que el año pasado puedas acabar y además este año que no está en los camas a ver si te podemos ver asomando por el top 10 muy bien muchísimas gracias que vaya bien muchas gracias pues hasta aquí la tercera entrevista del canal algo que como decía al principio espero poder traer con más regularidad durante la pretemporada antes de que empiece la nueva temporada del motociclismo de velocidad recordad no os olvidéis compartirla por redes sociales y seguirme en arroba suplex en todas las redes sociales para hacerme saber que este tipo de entrevista os ha gustado hasta aquí el primer episodio sobre el Dakar que empezará el 1 de enero en Arabia Saudí y que se alargará durante dos semanas durante esas semanas iré haciendo nuevos episodios hablando un poco de la actualidad y de lo que vaya ocurriendo en el Dakar si te ha gustado este programa deja un me gusta un comentario y suscríbete sobre todo al canal nada más por mi parte un saludo y nos vemos la semana que viene y suscríbete